Son tus calles, añoranza de mi infancia Tus caminos empedrados son tu piel Son senderos de saber, forman parte de tu ser Como tu parroquia y San Rafael Tu neblina siempre incita un buen abrazo A buscar ese calor de un dulce hogar La comida de mamá, por las tardes ver llover En familia con un café de Cuauhtémoc Jalapa, mi ciudad es una bella capital Es invierno de mi estado tropical Que parece ser eterna navidad Jalapa, mi ciudad es una bella capital Es invierno de mi ciudad tropical Que parece ser eterna navidad Cada día al amanecer Cada día al amanecer Es tu brisa un chipi chipi de diamantes Que te adorna en callejones de color Balantial, balantial llegó en la arena Que parece ser eterna Que parece ser un sol Que parece ser un sol De mi vida tú tan bello Y de a ver que eres tú Una lágrima de Dios Una lágrima de Dios Jalapa, luna estrella, noche fresca Para amar Ese invierno de mi estado tropical Que parece ser el verbo en la Navidad Cada día al amanecer Cada día al amanecer Ayapá, Macuí, Tepe, Jalapa Ayapá, Macuí, Tepe, Jalapa Ayapá, Macuí, Tepe, Jalapa